El teniente general H.R. McMaster fue elegido por Donald Trump para ocupar el cargo de asesor de seguridad nacional. El anuncio lo hizo el presidente tras entrevistar a cuatro candidatos durante el fin de semana. El puesto había quedado vacante tras la renuncia de Michael Flynn. La Casa Blanca calificó a McMaster como una persona de gran talento y experiencia. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?